Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy voy a reaccionar a un vídeo que tengo un montonazo de ganas de ver Que son los 6 más rápidos hechos en competitivo con el AWP Yo soy AWPER, así que vamos a ver Que son capas de los mejores jugadores del mundo con este arma Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Las go! ¡Vamos a ello! Como os he comentado antes, yo soy AWPERO Me encanta este arma Y quiero ver cómo lo hacen los mejores jugadores del mundo Así que vamos a ello El primero parece que va a ser con cera porque estaba justo ahí Fijaros cómo se coloca Puto animal Esto fue en un Major, si no me equivoco Sí, en la PGL de 2017 en Krakow O sea, vamos a ver si pone una repetición porque sería muy interesante verla La primera kill creo que ha sido bastante fácil Pero después es lo que os digo Que se ha cambiado de posición otro rato Se está moviendo Los terroristas es cierto que no lo han tirado Mira, solo le han tirado una flash Y han intentado cargárselo así Sin más De agenda puro AIM De uno en uno Muy rápido el último tiro Muy bestia Astralis Team Vitality Que por cierto ha ganado su partido Seguimos con el 3-0 en el pick-em del Major Todos los partidos de hoy ya han valido la pena Porque no nos ha salido ningún resultado mal Esto es en la SL Uy, de esa donde iba Cambiar Muy bien Qué puto animal Vamos a ver qué tal lo hace Astralis en este Major Mucha gente dice que no va a ganar Yo De hecho Si a día de hoy me decís que ponga uno Pondría Astralis antes el Team Liquid Aparte están en casa, ¿no? Que están en Europa Hay una repetición Aquí la tenemos Y encima con Con anuncio de cerveza Quiero ver ese donde iba Vaya Ese tío es muy complicado Por donde había saltado el terror Y aquí justo cambia De posicionamiento La mira Muy loco Y ahora tenemos a Pasa Que juraría que ha entrado en algo Ahora en plan de prueba No sé si Me parece que vi el anuncio el otro día en HLTV Ojo Bueno Tres segundos y medio Maravilloso Se ha hecho Dos con lateral Tres balas Mira, mira Todo el mundo está flipando ahí ¡Skadoodle! Yo le he hecho mucho de menos, tío Soy el único que ha hecho de menos el antiguo Cloud9 Va a intentar Witherfox entrar Y vamos a ver qué tal lo hace Claro, ese jugador rapidísimo Ese ajero tiene que fallar ninguna bala ¿Qué tal con el flick? Puto animal, eh Puto animal No ha fallado ninguna bala Todo el rato asumiendo en una posición distinta Que es lo que os digo, ¿no? Con el AWP Si os pudiese dar un consejo en este vídeo Lo más importante es Cambiar todo el rato el posicionamiento Porque cuando te tienen espoteado evidentemente Una bala de AK y a tomar por culo Una bala del M4 Se te mueve todo Y a la mierda Fijaros, eh Cómo va cambiando poquito a poco Muy loco ¡Maus Sport in Liquid! Esto no sé qué es Es un beso 5 O sea, tiene que ser en una final de SL Porque juraría que es en el único lugar Donde hay ese tipo Bueno, esta es la jugada de Chris Jay La mejor jugada del año Esto es una locura Eso es una puta locura Lo que hace ahí Chris Jay, chavales Es una puta monstruosidad Es muy, muy heavy esto, eh Fijaros Ahí es que cuando Team Liquid tuvo Todo el rato la mala suerte De perder todo Y ese último disparo Ese último disparo Sabía que si no Que si disparaba más lento Habría muerto Pero 100% Vale, ahora aquí tenemos A Expert contra Valiance Que es ahora Crazy Que está disputando el Major Esa flash para caso Mel de Heaven Ahí lo tenemos De hecho se acaba de sacar un colado ¡Uh! ¡Se ha copiado de pasa! Pero en esta casa es medio segundo más lenta Esta flash Si tenéis algún amigo que juegue en cielo De train Por favor Eh... Aprenderla Windigo, Windigo contra Valiance de nuevo En este caso Windigo es el que hace la flash Ahí evidentemente tiene que hacer el nose Porque si no complicadísimo Ese flick es una auténtica bestialidad Es Pelan No, no, no El catcher está literalmente haciéndose una gallola Bueno, aquí tenemos en AP contra Titan Vamos a ver que jugador de Titan Supongo que es Kenny es O quién Vamos a ver quién tiene la VP Ahí tenemos a Kenny es Que esta es una jugada Esta jugada es bestial Esta es una de las jugadas más míticas de Kenny es Es que de hecho ni pone la mira O sea, antes de que se vea la mira Ya estaba disparando Y ahora vamos a ver una jugada repetida Se corta la primera parte Porque no se ve absolutamente nada Y después he visto que en la repetición sí se ve Una jugada de JDM ¿Dónde estará ese hombre? Algunos saben qué equipo está Yo le he desubicado ¿Vale? Ahí tenemos que se hace Aldegallinero Roca Flipa, eh Puto Cobblestone, tío A ver, ¿cuándo vuelve Cobblestone? Lo he hecho tanto de menos Tendremos hatcher a final de septiembre Como sabéis, el SL1 de New York Van a lanzar la remasterización Habrá un softmatch Y a partir de ahí Supongo que saldrá el lunes, martes El mismo domingo Dudo muchísimo que salga Vamos a ver a este jugador de pentamay Que es Flipa Flipa, eh No ha fallado ninguna vana el cabrón Y ahora tenemos a Cobblestone En este caso Twist Va a ser porque es el grupo que tiene la VP Casi se hace colateral, ¿no? Guay, ¿cómo sale de esta, tío? ¿Me he de mirar a Sandbox? Puto loco Puto alto ¿Cómo disparan tan rápido, tío? Por eso son profesionales Es que disparan el AVP Yo ahí Me apuesto muchísimo Que hubiera tirado de NoScope Pero vamos Vamos a ver ahora Device Está esperando al de Connector Pero no está Y aquí yo creo que es cuando se le hinchan Y sigue piqueando Es un puto loco O sea, hay Quien sigue piqueando Vamos a ver Esta situación es muy complicada Para el AVP Algún día os enseñaré Si os apetece Me decirse en los comentarios Cuando Ya no tengo el entrenador Que tenía antes Que era Kamikaze Y básicamente Puta locura De culate ahí, tío Los AVP Cuando hacen un aquí O cuando fallan un disparo Reculan Y tienen otra posición Y así es a tres y cuatro pasos ¿Os gustaría que os enseñara eso? Porque yo pienso Que es una de las cosas Más importantes Pues eso No, lo de cambiar de posicionamiento Estar en posiciones ventajosas Para el AVP Pero yo pienso Que es, como digo Súper, súper necesario Para todas aquellas personas Que estéis aprendiendo a usarla Te veréis si queréis ese vídeo Me gustó muchísimo Es de lo que más me gustaba Hacer con Kami Ahí tenemos a Woxic El tío que tiene La mayor sensibilidad Del puto mundo O sea, tiene una sensibilidad No me acuerdo si era 1600 dpi Si 1,5 Es muy loco lo de Woxic Volaría que le metiera Una atravesada Pero no Tres de segundo con tres Estamos viendo jugadas Algo lentas Estamos viendo jugadas La que pasa Yo creo que se lleva la palma Como en la jugada Más rápida en competitivo Tienes el agua Pero aquí Walledit Flipside, tío Que ya ha desaparecido También del mapa Ahí lo tenemos Y le mete a doble en Dubai Y ahora estamos Con G2 Contra Ifra Se llamaba G2 Kingwin, eh Menos mal que Jan quita lo del sponsor En el nombre ¿A vosotros os gusta eso Del sponsor En el nombre del equipo? Sé que pagan mucho Pero Fox Que también es una auténtica bestia En el antiguo infierno, tío Es una puta auténtica bestia Fox en ese entonces Fue, mejor dicho A esta jugada de Chris J me la sé perfectamente Esta jugada de Chris J es una monstruosidad Y vamos a tenerlo De cómo se mueve Cómo lo hace Mareando todo de rata Los peces Fijaros, eh Hay fácil disparo Pero Mira Ahí tenemos Otro Luego se hace al de abajo Y este que ni se lo espera Ahí Es una Como dice el caster Es ridícula La ronda que hizo ahí Y ojo Que ya acaba el vídeo Con menciones Eh Pues cómo decirlo No Es que pone Honorables Eh A destacar Vamos a decirlo así De esa manera Seibu Aquí le tenemos Que es un puto animal Esta jugada Es mucho más Güey Ahí falla el disparo A lo mejor son Creo que ya entiendo Lo que quiere decir A lo mejor son Algunas bajas con AVP Y luego alguna con arma Esta es la de Esta es la de Guardian Esta es la de Guardian Que juraría que la última Fue a Deagle De nuevo como veis Muy heavy Ese último Ese tiro Ese que me puso loquísimo Ese tiro Cómo corrige el cabrón Y bueno chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Decirme en los comentarios Cuál ha sido vuestra jugada favorita Aunque no haya sido La más rápida La que más os haya impactado Mil gracias por ver un vídeo Un día más Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!